Si no hay un día que no pare de pensar en su bella y que las tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Hola chicas, ¿cómo están? Saludándolas Nada más es plática, charla, chisme Este, les iba a preguntar de hecho de especialmente de eso No sé si a ustedes les gustan esos videos nada más de plática, charla, echar chisme Y todo ese tipo de cosas, de algún tema en especial Yo siento que esos videos están padres, ¿no? Porque luego, pues este, pues las mujeres siempre tenemos como muchas cosas que platicar y todo Y pues se me hace como divertido, no sé a ustedes Y eso es lo que les iba a preguntar hace una semana Pero después con tantas cosas que tengo que hacer, se me olvidó Déjenlas, pongo acá Es que está muy oscura mi casa, no sé qué le pasa a todo, está oscuro Todo, 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 todo Entonces les estaba diciendo que no sé si les gusta ese tipo de charlas, de plática Echar chismecito, bueno aquí todo se cae Ya ven Estoy en el consultorio de mi hermano, vean Entonces no sé chicas, ustedes díganme Chicas, muero de risa porque todo se me cayó Ahorita que no está mi hermano, estoy aquí, miren Exactamente en el consultorio de mi hermano Ya les dije que es dentista para las que no sepan Mi hermano también me atiende a mí No tiene mucho que me hizo una limpieza Y trabaja muy, muy bien Es muy, muy, muy buen dentista Pero ahorita que no está Eso hay que echar chisme aquí como si fuera el diván de Valentina Vean Ay, entonces díganme si quieren ese tipo de videos chicas Yo encantada, eh No sé, un tema, un tema en especial Algo que ustedes quieran Ustedes ponganme en los comentarios Algún tema, algún tema que quieren que hablen De noviazgo, de esto, del otro, no sé Ahorita por lo tanto nada más es para saludarlas Y para preguntarles si quieren ese tipo de videos Y para qué, qué otra cosa No he podido grabarle chicas Sinceramente he estado súper atareada Diego tenía mucha tarea Por todo el mes que no fue a la escuela Entonces fue un caos horrible Este, ahorita ya entregan calificaciones Y luego, qué creen Me metí, me metieron Me metieron a la mesa directiva Entonces hoy no, este Hay 10 papás que estamos a cargo Del turno matutino y de la mañana O sea, del turno matutino y vespertino O sea, soy de la mesa directiva de los dos turnos Entonces me metí en eso Entonces pues me la paso en la secundaria Ahí, metida, siempre Entonces pues peor Por eso no les había grabado Mi tía, tía Alma Saludos Porque mi tía Alma me preguntó hace un rato Que por qué no había subido videos Ni nada Y ya, aquí está la explicación De por qué no había subido videos Tengo mascarillas pendientes Tengo muchas cosas, chicas Por eso de ser mamá De tiempo Completo Me absorbe Completamente Entonces así está la situación, chicas Hoy es viernes No voy a salir a ningún lado Eh, qué otra noticia les tengo Qué otro chismecito les tengo Les tengo un chisme Ah, bueno Eh, bueno, sí No quiero platicar así como En sí Yo no platico tanto Mis cosas súper personales, ¿no? Pero ahorita pues Este Eh, ¿cómo les puedo decir? No, mejor ya después les cuento Pero este Estoy en Nada más les puedo decir Una cosa Estoy en la etapa De mi vida Casi 35 años de edad En marzo ya los cumplo En que Eh, como que ya Tengo mucho tiempo De no tener Un novio Pareja, novio Entonces este Como que estoy en esa etapa En que ya Sí me gusta mucho estar sola Me fascina Y siempre se los he dicho Pero ahorita como que ya Siento que me hace falta Así como Tener un novio Con quien salir Con quien convivir Platicar Toda esa etapa Así como de Ay, sentir mariposas En el estómago Y todo eso Extraño esa etapa Entonces siento que ahorita Estoy lista como para eso Pero bueno Esa es otra historia Otro chisme Y este ¿Qué otra cosa les iba a contar? Bueno chicas Nada más es para ese chisme Nada más ustedes Y pónganme en sus comentarios Por favor Eh Este ¿Qué tipo de chisme Quieren platicar? De repente les tendré un video No diario Porque tampoco Ahí es Voy a estar echando el chisme Todo Pero les voy a poner Ah, les voy a proponer Un día a la semana Que sea este tipo de videos Como para echar chisme Y plática ¿Y qué creen? Ahorita tengo abandonado Tengo abandonado Los viernes va a ser de chisme Mejor Así como hoy Todos los viernes Les voy a tener un video De plática de chisme Y tengo abandonado El canal El otro canal Chicas El de El de El de Ya se me olvidó Ya se me olvidó El nombre del otro canal Donde estoy con Diego Pero ya pronto También voy a subir ahí videos Y luego les voy a dejar El Este Para que nos sigan ahí Y ya es viernes Nada más que sea la introducción Para que el otro viernes Ya les platiquen Como Algún tema Díganme un tema Algo que quieran Que les platique Si sabe algo de mi vida No sé Lo que ustedes me digan Y el otro viernes Cada viernes Les voy a subir un video De este tipo ¿Saben? Entonces aquí las dejo Me despido Voy a ver una película Con Diego Eh Y ¿Qué otra cosa? Y nada más Y pues aquí miren Voy a hacer un tour Por el consultorio De mi hermano Y pues Aprovechando Nos vemos chicas Me dio mucho Mucho gusto saludarlas Mua 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 Nos vemos Suscríbanse No se olviden Suscribirse